Kani García camina para dejar su huella y trascender los convencionalismos musicales. En una década de carrera profesional, la artista ha logrado ganarse el respeto del público, de sus colegas y de la industria. Amparada en la potencia de su voz y una destreza extraordinaria para la composición, que lo mismo le permite abordar con novedad y sensibilidad tópicos de amor y de corte social, que desdoblarse con humor y picardía. La intérprete, voz fuerte de múltiples causas sociales, también ha desarrollado una faceta empresarial y cuenta con su propia línea de jeans y perfume. Múltiples premios y otros tres discos de estudio trazaron el camino hasta Limonada, su reciente propuesta musical, con un toque refrescante con la que reafirma que llegó para quedarse en el estreno de El Vocero Concert Series con ustedes, Kani García. Y cae al suelo un sueño sin alas, y nada puedo hacer yo. A pesar de todo lo que dimos, aunque el miedo llegue sin invitación, Yo debo dar un salto al vacío, por el bien de los dos. Y aunque las razones hoy me sobran, nunca he sido buena a eso del adiós. ¿Y cómo decirle que ya no queda nada, no? ¿Cómo explicarle lo que no tiene explicación? Que se ha hecho tarde y a la luz se me apagó, si en una frase yo rompería su corazón. ¿Cómo le digo que ya todo se acabó? Quizás unas copas de un buen vino tinto, a necesidad en el dolor, o quizás si empacó todo y salgo yendo, Pues yo nunca he sido buena a eso del adiós. ¿Y cómo decirle que ya no queda nada, no? ¿Cómo explicarle lo que no tiene explicación? Que se ha hecho tarde y a la luz se me apagó, si en una frase yo rompería su corazón. ¿Cómo le digo que ya todo se acabó? ¿Y cómo mantengo fuerte y firme la mirada? ¿Y cómo pensar que ahora se acaba luego de tanto y luego de tanto? ¿Y ahora cómo lograr soltarme el nudo en la garganta? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo le digo? Como si nada. ¿Cómo decirle que ya no queda nada, no, no, no? ¿Cómo explicarle lo que no tiene explicación? ¿Qué es eso tarde y a la luz se me apagó? Si en una frase yo rompería su corazón. ¿Cómo le digo que ya todo se acabó? Quizás mejor sea dedicar esta canción. Bien. Gracias. 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 Bienvenidos a esta noche a hacer algo diferente que a nosotros nos encanta y que siempre buscar maneras nuevas de hacer música se vuelve para nosotros, más allá que el reto, pues una manera de explorar las canciones de una forma distinta y las sentimos diferentes y las transmitimos diferentes y el saber que por medio de la gente del vocero, en este caso ser los primeros y los pioneros en esto de crear la oportunidad de conectar con el público no solamente los que están aquí sino por medio de lo que es el internet con esto que se trata de vocero concert series es una experiencia bien bonita porque obviamente nos permite llegar a todos lados haciendo música en un formato bien, bien, bien íntimo esta canción que vamos a hacer se llama Aquí y va a ser nuestro próximo sencillo y estamos felices que pronto, pronto, pronto van a empezar a escucharla mucho para nosotros es una canción especial que habla de ese alguien que se nos va y que nos regresa aquí sigo contando los segundos y desde que te me fuiste sin maletas a un viaje que es de ida si tú estuvieras aquí a todo le tendría seguir pusiéndole el sentido a cada paso de ese rumbo si tú estuvieras aquí yo de haber sabido de ese último día te había hecho desayuno y conversar y con un te quiero el tiempo frenaría pero el destino pero el destino se enejo a esperar si tú estuvieras aquí a cada paso de ese rumbo si tú estuvieras aquí y tú estuvieras aquí conmigo y ya no debería seguir buscándole el sentido a cada paso de este rumbo si tú estuvieras aquí aquí conmigo Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esta canción, estoy pensando porque es de esas canciones que hacemos siempre y que creo que hemos contado tantas historias de la canción que estoy pensando algo que no hayamos comentado algún día. Yo creo que quizás nunca he comentado que es una canción que yo no pensaba quedarme con ella y que escribí, me recuerdo en ese momento, escribí para Chayanne y recuerdo que mi director Marcos, cuando la demiamos, me suplicó que no se la entregara y que me quedara con ella para el disco pasado. Y yo creo que es de esas veces que uno tiene que ser intuitivo con las canciones y con el repertorio de uno y por más que uno quiere crecer como compositora y hay cosas que uno siente en el corazón que a uno le pertenecen y que las tiene que interpretar uno. Es así que me quedé con esta canción que se llama Alguien. Qué triste cuando se desploma todo, qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías, cuando me diste una cara, era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras, es que a todos nos cojan algún día De amar nadie se libre aunque así quiera, tampoco de romperse el corazón Y como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo, no sé si en este día exista alguien Alguien sin vivir, alguien que he hecho un pedazo Alguien, alguien que amó Que vida la que vivo y que te marchas, a todos hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina, seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo, porque aún no está la herida Yo no tengo que guardarte en sentimiento De esos que traen pena y agonía Y como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo, no sé si en este día exista alguien Alguien sin vivir, alguien que he hecho un pedazo Alguien, alguien que amó Alguien sin vivir, alguien que he hecho un pedazo Alguien, alguien que amó Alguien sin vivir, alguien que he hecho un pedazo Alguien, alguien que amó Como te amaba yo Y como te amaba Alguien, alguien que me amó Alguien, alguien que amó Alguien sin vivir, alguien que amó a tener, como es la primera vez que hacemos el Vocero Consor Series, vamos a pasar nuestra lista de quejas. Necesitamos que haya vino para todos los que están aquí. Vamos a sugerir también para las primeras 150.000 personas que entren a la página, también les vamos a mandar una botella a su casa. Esta es la última canción y la verdad es que esto para nosotros es un placer y un gusto, como dije desde el comienzo, descubrir las canciones de una manera diferente. Para nosotros cuatro. Esta canción es una canción del álbum nuevo y que nos gusta mucho porque creo que siempre, como decimos, nos saca de los días más complicados y como tenemos que acabar con todos los limones que acaban apareciéndonos en el camino a hacer tantas limonadas con ellos. Gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias a los que nos están viendo, gracias a los que están aquí, a los que nos están viendo también de Puerto Rico. Tenemos una cita, esto es una cosita de nada, pero el 28 de enero sí que vamos con todo el cariño. Y a los que nos están viendo de otros países también les decimos que estén pendientes de nuestras páginas porque seguro, seguro les vamos a visitar. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y gracias al vocero. Hoy me levanté, alzame, perfumé, sin saber me puse la camisa al revés. Salgo a la calle, está lloviendo y he dejado mi sombrilla. Se cae el celular, cuando iba a llamar, el amo verde al lado me comienza a gritar. Qué lento tú caminas, lejaste a la orilla. Y si la vida te da limones, vamos a hacer limonadas. Yep, 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 que todo está bien, muy bien, muy bien. Aunque haya nubes en mi camino, yo me la guán, si me sonrío. Y dice, yep, 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 que todo está bien, muy bien, muy bien. Aunque haya nubes en mi camino, yo me la guán, si me sonrío. Ayer me divorcié, y luego me enfermé, y en el hospital muy delicada terminé. Nadie respondió y no tuve de otra que llamar a mi ex marido. Cuando apareció, de una presentó, a su novia nueva, que es 20 años menor, le dice al oído, cuídamela un ratito. Que si la vida te da limones, vamos a hacer limonadas. Yep, 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 que todo está bien, muy bien, muy bien. Aunque haya nubes en mi camino, yo me la guán, si me sonrío. Yep, 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 que todo está bien, muy bien, muy bien. Aunque haya nubes en mi camino, yo me la guán, si me sonrío. Y pa' tu pa' también, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, re que te viena. Él le fue peor, su novia lo dejó, puso su cumpleaños, por su amigo lo cambió, y ahora ha confesado, que él la ha embarazado. Si la vida te da limones, si la vida te da limones, vamos a hacer limonadas. Y yep, 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 que todo está bien, muy bien, muy bien. Y aunque haya nubes en mi camino, yo me la guán, si me sonrío. Sí, yep, 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 que todo está bien, muy bien, muy bien. Aunque haya nubes en mi camino, yo me la guán, y me sonrío. Si no, yo me voy pa'l río. Aunque haya nubes en mi camino, yo me la guán, y me sonrío. Y yep, 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 que todo está bien, muy bien. Aunque haya nubes en mi camino, yo me la guán, y me sonrío. ¡Aplausos! Gracias.